de la ciudad de la ciudad de Las obsetras vienen cumpliendo acatando su sexto día de huelga indefinida y parece que esto tiene para ratos. Álvaro Tapia se encuentra en estos momentos en ese punto de la lucha de las obsetras a nivel nacional. Álvaro Tapia, te escuchamos, buenas tardes. Gracias, información en vivo desde el frontis del ministerio de salud hasta donde han llegado decenas de obsetras en este sexto día de huelga nacional. Vamos a hablar rápidamente con la secretaria general, precisamente de la Federación de Obsetras, la señora Mimi Rojas, y la bienvenida exitosa. Y ustedes continúan con este pliego de reclamos. Sí, exactamente, el día de hoy estamos en el sexto día de huelga nacional indefinida y hasta ahora no tenemos solución alguna a nuestra problemática. Nosotros estamos pidiendo de que se cumpla con el acta de acuerdo firmado el año pasado, el 5 de diciembre, con el señor ministro, y también estamos pidiendo la anulación de la resolución ministerial 997, donde pretende el ministerio de salud pues este disminuir prácticamente las funciones que realizamos las obstetras, ¿no? Funciones que son por demás pues importantísimas a nivel nacional. ¿Han podido recibir de repente alguna respuesta por parte de los miembros del ministerio de salud? Hasta el momento no. Hemos tenido una reunión la semana pasada en la cual hemos hablado con los integrantes de la mesa de diálogo, pero para ellos pues prácticamente hasta el momento ellos piensan que todo está solucionado. ¿No se ha acercado la ministra de salud a conversar con ustedes? Hasta el momento no hemos tenido conversaciones con la señora ministra una vez que hemos empezado la huelga nacional indefinida. Esperamos más bien que el día de hoy tengamos una solución ya que hemos venido de todas las regiones del país, estamos acá frente al ministerio de salud presentes y queremos pues que realmente se dé la solución a nuestra problemática. ¿Qué es lo que piden finalmente? Nosotros pedimos la solución, la anulación de la resolución ministerial 997, en la cual pues el ministerio de salud lo que está pretendiendo es, bueno, ya instalado una un comité sectorial en la cual donde pretende es este, ellos dicen precisar las funciones de la obstetra, pero a la larga lo que van a hacer pues es disminuir las funciones. Y por otro lado es la cumplimiento del acta de acuerdo del año 2017. Bien, muchísimas gracias. La información entonces que se tiene es el frontis del ministerio de salud. Informa Loro Tapia para exitosa.